Si tu mamá te viera bailando, ay Dios mío. Si tu mamá te viera bailando, Chris Jedi, Joey Montana. Dale hasta abajo, mami, hasta abajo. Dale hasta abajo, duro más. Dale hasta abajo, mami, hasta abajo. Dale hasta abajo, duro más. Dale hasta abajo, mami, hasta abajo. Dale hasta abajo, duro más. Dale hasta abajo, mami, hasta abajo. Dale hasta abajo, duro más. Muevelo, muévelo, te hacen la santa Muevelo, muévelo, pero te encanta Muevelo, muévelo, tú te lo gozas Muevelo, muévelo pa' acá Si tu mamá te viene bailando, dándola hasta el piso así Si tu mamá te viene bailando, nunca te vea pa' salir Si tu mamá te viene bailando, dándola hasta el piso así Si tu mamá te viene bailando, si se entera que te veo Que se meneas, con una mano en la cabeza, dándole vueltas a la cintura Le da hasta el piso duro putum 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 Que se meneas, con una mano en la cabeza, dándole vueltas a la cintura Lo da hasta el piso duro putum 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 Y a mí no me engañas con tu cara de princesa Ya yo estoy clarito que tu eres una traviesa Cuando tu te escapa tu mamá para la disco Te pone en reggaeton, ya yo te he visto Dale hasta abajo mami, hasta abajo Dale hasta abajo duro ma' Dale hasta abajo mami, hasta abajo De la tabaco duro, ma, bien duro, ma. Muevelo, muevelo, te hacen la santa. Muevelo, muevelo, pero te encanta. Muevelo, muevelo, tú te lo gozas. Muevelo, muevelo, pa' acá. Sale con sus amigas, está bien buena, buena. Vimos caliente, toda la noche entera. Sale con sus amigas, está bien buena, buena. Dale bien duro, dale gata, bombea. Pea, 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 bombea, pea, pea, pea. Pea, 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 bombea, pea, 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 pea. Gata, bombea, pea, 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 pea. Gata, bombea, pea, 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 pea. Si se entera que te meneas, con una mano en la cabeza. Dándole vuelta a la cintura. Le daste al pincho de uno, putón, 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 putón. Si se meneas, con una mano en la cabeza. Ya no le vuelta a la cintura. Lo da tal vicio de uno, putón, 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 putón. Si tu mamá te viera bailando. Si tu mamá te viera bailando, así. Llega y yo voy monten. Dale hasta abajo, mami, hasta abajo. Dale hasta abajo, duro, ma. Dale hasta abajo, mami, hasta abajo. Dale hasta abajo, duro, ma. Dale hasta abajo, mami, hasta abajo. Dale hasta abajo, duro, ma. Dale hasta abajo, mami, hasta abajo. Dale hasta abajo, duro, ma. Dale hasta abajo, duro, ma. Muévelo, muévelo. Te hace la santa. Muévelo, muévelo. Pero te encanta. Muévelo, muévelo. Tú te lo gozas. Muévelo, muévelo. Pa' acá. Si tu mamá te viera bailando. ¡Gracias por ver el video!